Pinta tu raya con Comex y esta temporada protege tu hogar de la lluvia y calor con tecnología top, el top de los impermeabilizantes. Buen juego de Pablo Aguilar, por cierto, que se dudaba estuviera y ha también tenido ya su gol en este partido. Mickey Arroyo es el único que se queda. Michael Arroyo para pegarle al balón. Arroyo... ¡Golazo! 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 ¡Galcumbre Roca y Caravanas! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Estupendo gol! ¡Señor! ¡Michael Arroyo! ¡Qué amigo Arroyo! ¡Río! ¡Mar! ¡Océano! ¡Golazo de Michael Arroyo! Mira, lo veníamos comentando una y otra vez. Al margen del golazo que hace Arroyo, a balón parado, en una bata bien marcada, que el equipo de Pachuca estaba desperdiciando tener más gente en la cancha, que perdía muy rápido la pelota, que permitía que el América estuviera llegando con menos gente. Ya no con tanto corrismo, no con tanto orden, pero buscando el gol. Y de qué manera lo está encontrando Arroyo en el partido. Y ahora se justifica que haya salido Zamullo de la cancha, que no saliera ni Quintero ni Arroyo, no saliera un delantero, sino un hombre de atrás. Y el equipo de América, en este momento, está en la siguiente etapa. Y se justifica también que se saque la camiseta Arroyo, aunque ahí lo van a molestar. Es un golazo imposible para el Conejo. Parecía larga la distancia para pegarle, pero Arroyo se tuvo toda la confianza. Y ahora pone a la América en semifinales. Ha sido una eliminatoria espectacular. Vean la repetición, dónde la pone. Palo y adentro, nada que hacer para el Conejo. Y este América nuevamente le está dando una alegría a su gente. Mira nada más, ¡pum! Por arriba de la barrera, poste y adentro en el vuelo del Conejo, que venía totalmente del otro lado. En esta otra, la vemos la Phantom. La cámara que desnuda, ¡pum! Poste y para adentro. Así, el América está ganando el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!